¡Suscríbete al canal! Se suponía que debería retornar a su vivienda en cuestión de minutos, pero no fue así. Ni las autoridades y mucho menos sus familiares han logrado descifrar que pudo haber pasado el 7 de junio de 2014, pasada las 7 de la mañana, si la menor tomó camino por sus propios medios o fue raptada. Dos meses donde sus compañeritos de estudio han marchado para exigir a los supuestos captores de mayor libertad sana y salva, pues doña Lourdes, madre de la menor, siempre ha sostenido que nunca existieron motivos previos para que tomara la decisión de apartarse de su seno familiar. Eso sí, no sé para dónde se las llevaron, porque si yo supiera, allá lo que fuera, pedir por mi hija, así me tocaría pedir lo que fuera, si yo lo hiciera. Pero yo pienso, ¿no?, que era yo, por qué era yo. El 9 de junio cumplió 13 años. Familiares anhelaban tener consigo a la pequeña para celebrar como nunca el aniversario. Muy triste pasamos acá, porque nosotros queríamos que la niña si ella estuviera con nosotros y no pudimos tener acá al lado de nosotros la niña. Inicialmente las autoridades colocaron a disposición una recompensa hasta por 5 millones de pesos a la persona que entregara datos precisos de su ubicación. Gracias a este monto económico, doña Lourdes ha recorrido el departamento atendiendo el llamado de las personas que han manifestado haberle visto. Nosotros pensamos que tenga la niña que ponga en el corazón y que la devuelva, que la devuelva, que la devuelva sana y salva, mediante ayuda a la niña, que no le haya pasado nada. 60 días sin Mayerly, 60 días donde cumplió 13 años, 60 días sin asistir a la escuela, 60 días donde el vacío es más evidente en el corazón de sus familiares. Con el pasar de los días sin conocer a ciencia cierta el paradero de Mayerly Suárez Londoño, han obligado a las autoridades a incrementar y sostener la recompensa por información que permita establecer su ubicación lo antes posible. La recompensa por información se sostiene y con el pasar de los días sin que las pistas entregadas a las autoridades hayan surtido efectos positivos, ha incrementado. Hemos ampliado ya 7 millones de pesos, seguimos a la espera, estamos muy atentos. Esfuerzos para localizar a la menor se intensifican, así las informaciones sean escasas. El Consejo de Seguridad en pleno ha dado las instrucciones plenas para que la Fiscalía, la SIJIN, el CTI, la Policía, el mismo Ejército, todos estén muy atentos para mirar, observar qué ha sido el desenlace. La primera autoridad del municipio guarda la esperanza de que Mayerly Suárez regrese sana y salva al seno de su hogar. Todo indica que nos podría ayudar que la niña está viva y está en alguna parte, que son los entes de inteligencia los que están llevando toda esa investigación. Esperemos que arroje unos resultados favorables y en la cual las estadísticas y todos los procesos similares dan con que esas personas, esas niñas que están perdidas aparecen con vida luego. Las líneas oficiales dispuestas para recibir información sobre el paradero de la menor es el 237-1930 de la Fiscalía o el 123 de la Policía Nacional. El precio del producto bandera del programa social Toldos de Vida se sostiene. El litro de lecho tiene un costo de 900 pesos al consumidor. La panela, el banano, entre otros, lo guardarán las mismas proporciones del lácteo durante el verano, aseguró el jefe de la cartera Agricultura Local. A pesar de que los efectos del verano complican la manufactura de algunos productos agrícolas, condición climatológica, no se sentirán los bolsillos de los usuarios del programa social Toldos de Vida. El fenómeno del niño y el verano, tanto en la zona urbana como en la zona alta de Buga y en la zona media, ha sido muy complicado, pero el esfuerzo y la responsabilidad social y comunitaria y ciudadana que tiene el programa, el plan de desarrollo Buga para vivir mejor, lo estamos ampliando al máximo contable y financieramente para que las personas en su economía. La leche y otros productos básicos de la canasta familiar no tendrán variación, alguna aseguró. Y no va a subir de precio al consumidor final, se mantiene igualmente el precio del productor campesino, miembro del programa, los 65 productores de leche, igual para los otros productos, banano, panela, huevo campesino, frutales en cosecha. Un litro de leche tiene un costo de 900 pesos, gracias a que el producto llega al consumidor final sin intermediarios. Teniéndole su paguito, el programa se distingue porque rompe con la cadena de intermediación de los más llamados revendedores, entonces ahí también el campesino se ve beneficiado rompiendo esta cadena de intermediación. Las variaciones por efectos del verano e invierno durante el año son cubiertas por el municipio. Del programa social se benefician actualmente cerca de 8 mil personas de extractos 1 y 2. Día de ponerse al día lleva por nombre la tercera jornada de vacunación a nivel nacional. Durante el mes de agosto, los pares de familia pueden acudir a las IPS y EPS a complementar o reforzar el esquema de inmunización de sus hijos. Siguiendo los lineamientos del orden nacional, agosto es el día de colocarse al día. Va desde el 1 de agosto hasta el 30, el día masivo será el 30 de agosto, en las cuales se han ampliado las edades para la aplicación de la vacuna de la influenza para todos los niños menores de 6 años y los adultos después de los 40 años. Cumplir los esquemas de vacunación es sinónimo de buena salud. Acceder a los biológicos es muy sencillo. Servicio es gratuito. Deben de llevar el carnet de vacunas y llevar los niños. Recuerde que el niño está dependiendo del padre de familia o del cuidador para que lo acerque a su punto de vacunación. Recordarles también al padre de familia que no hay necesidad de esperar tampoco hasta el 30 de agosto. A partir del primero se ha hecho ampliación en los horarios de vacunación en todas las IPS, incluyendo zona rural, zona urbana, donde pueden acercarse a hablar con las promotoras y ellas son las encargadas de completar o iniciar los esquemas de vacunación. El 30 de agosto, fecha límite para colocarse al día con los esquemas de vacunación de sus hijos. Es tiempo de destacar los hechos más importantes de la semana que fueron noticia. Iniciamos con las obras de la Carrera 13 y Parque Simón Bolívar. El alcalde dijo que las obras están paradas por falta de algunos aspectos técnicos y licencias que impiden el normal desarrollo de los trabajos. Interventores y contratistas colocaron sobre la mesa los inconvenientes que hoy tienen frenado los trabajos de la calle 13 y Parque Simón Bolívar. Sobre la calle 13, el ministerio presentó los diseños a la empresa de energía del Pacífico, la manera de cómo debería hacerse el soterramiento de las redes. Dentro del proceso de socialización, EPSA debería presentar una contrapropuesta. Faltan unos diseños, hay una discusión entre los diseños primarios del contrato como tal y la propuesta que hace la empresa de electricidad. Ellos están pendientes y mañana a las 9 de la mañana ultimamos ya esos detalles. El otro inconveniente es de tipo ambiental. El Consorcio Parques y Avenidas de Buga, al no contar con todas las licencias que despide la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, no podrá remodelar el Parque Simón Bolívar. Por estos aspectos, obras han sido suspendidas en dos ocasiones. Se necesitaba tener un estudio muy riguroso de todo lo que son los árboles uno a uno, con unas medidas muy completas y hay que respetar. Yo pienso que de todas maneras hay una responsabilidad ambiental del municipio y mal haríamos nosotros. Nos hemos retrasado unos días porque tenemos que llenar todos los requisitos ambientales y así lo estamos haciendo. El retraso, según el cronograma de obra, es de 20 días. Inauguración debe hacerse antes del 31 de diciembre. ¿Preven ustedes que pronto se van a correr unos 15 días o menos? Yo quiero pensar que vamos a terminar el 31 de diciembre. Yo tengo mucha fe que los contratistas... Esta es la etapa más dura, o sea, ya cuando la obra depura todos los inconvenientes y se solucionan todos los óbices, ya rinde mucho y se ve y la gente comienza a tener tranquilidad. Yo le pido a la gente que están allí, los usuarios, que es una obra que les va a valorizar su casa, es una obra que les va a ayudar, que obviamente tiene una incomodidad de unos meses, que por favor no lo entiendan. Mañana, el alcalde municipal pedirá a los delegados de la empresa de energía del Pacífico Agilidad en la presentación de la contrapropuesta de soterramiento. Otro hecho destacado es la firma de la convención entre el gobierno y los sindicatos de trabajadores del municipio, acuerdo que permite reducir los costos de funcionamiento hasta el 1,5%. Con la firma del señor alcalde, John Carlos Sáenz Vargas finalizó después de cuatro meses la negociación del pliego de peticiones de los sindicatos de trabajadores del municipio. Es una convención que nos da tranquilidad, hay una armonía total con todos los sindicatos del municipio. Nosotros, gracias a Dios, generamos confianza como administradores, confianza legítima. Tenemos un reconocimiento muy grande. Hoy Buga es lo que es, tiene el desarrollo, es ejemplo a nivel nacional. Gracias a todos los empleados, gracias a todos los funcionarios, a ellos se les debemos que Buga esté en este progreso tan grande. El alcalde solo no puede, el alcalde solo es un promotor, es un ideólogo, pero que necesita el apoyo de ellos. Por eso ha sido tan fácil sentarnos en esta convención de trabajo, en esta firma, en este propósito y es de poder ayudarnos todos. Aquí es un todos ponen. Desde el inicio de las negociaciones, los cuatro sindicatos de trabajadores redactaron un solo pliego de condiciones, beneficioso para ambas partes en varios aspectos. Midiendo todo el tema de concertación y revisando las finanzas del municipio, se pusieron de acuerdo para que esas pretensiones iniciales de 1.500 millones de pesos bajaran a 500. Y más importante, que el 40% de esos acuerdos sindicales sean para el tema de capacitación. Eso permite que las comunidades sean mejores atendidas cada día, porque vamos a capacitar en todo lo referente a Hacienda Pública, al derecho, a todo lo que tiene que ver con atención al público. Créanos que de parte del alcalde municipal, licenciado John Javier Suárez Vargas, lo más importante es la comunidad y el ser humano que trabaja con nosotros. Sindicatos reconocieron el esfuerzo del administrador para mejorar sus condiciones laborales y salariales. He logrado la negociación colectiva a nivel del municipio de Buga. Es un gran logro y nos sirve de experiencias para la petición del pliego de peticiones del año 2015. Solamente cuando se habla de inquietudes, era que a la convención colectiva, o sea, al libro que se entrega hoy oficialmente, se le debe hacer un anexo, una certificación de unos puntos del tema de educación, los cuales quedaron en las actas de reunión, pero no quedaron plasmadas en el libro. El histórico acuerdo permite reducir un 30% de los servicios personales, lo que representa un ahorro del 1,5% del total de los gastos de funcionamiento del municipio. El acuerdo establece la reducción en horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos. El presidente de la Federación de Trabajadores del Valle destacó la disposición de las partes. Es un gran logro que sin necesidad de discusión ni pelea, sino con mucha altura y con mucha ética profesional, el alcalde a través de sus funcionarios permitió que se llegaran estos acuerdos en el transcurso de tres, cuatro meses, porque eso es lo que manda la ley, donde hubo discusiones, debates con altura, pero que se mediaron y se llegaron a grandes acuerdos. La negociación colectiva quedó plasmada en una cartilla de 20 páginas donde los empleados sindicalizados tendrán acceso a los acuerdos suscritos con el alcalde. Temo por mi vida, dijo esta semana Gabriel Fontal, después de que lo acusaran de fungir como el jefe político de una organización criminal. Después de que Walter Cano señalara al concejal Gabriel Fontal Grisales como jefe político de la banda delincuencial La 19, el Edil teme por su vida. Y más en una ciudad donde las mismas autoridades manifiestan de que hay una guerra entre bandas y si a mí me señala como jefe de una banda, me está colocando a mí como carne de cañón el señor Walter Cano. Se supone que primero hay que tumbar al jefe para luego tumbar a los demás. Además de la demanda penal instaurada ante la Fiscalía por injuria y calumnia, Fontal no descarta interponer una demanda civil para resarcir los daños causados contra el patrimonio moral y su buen nombre. Los hombres públicos nos nutrimos del concepto que tenga el resto del conglomerado social de nosotros. Hay un derecho fundamental, conculcado, violentado por el señor Walter Cano cuando me señala como el jefe político de la banda La 19, situación jurídica que va a tener que esclarecer, además de iniciar unas acciones vía tutela, protección, derecho al buen nombre y también sus condignas, sanciones y reparaciones. Por escrito, Fontal solicitó al alcalde John Harold Suárez Vargas convocar a las fuerzas militares y de policía en la brevedad del tiempo a un consejo extraordinario de seguridad para tratar el tema. Para que se analice la situación y se diseñe un esquema de seguridad que me garantice la vida mía, la de mi familia y mi ejercicio como concejal porque no voy a salir corriendo de la ciudad por los señalamientos de ningún irresponsable. De igual forma, el concejal negó otros señalamientos hechos por el señor Walter Cano que sin ningún fundamento quieren afectar mi buen nombre, aseguró. El caso Fontal de ordenarse por un juez de la República al señor Walter Cano Sánchez retractarse públicamente le abriría las puertas a otros funcionarios públicos que aparentemente son injuriados y calumniados a través de las redes sociales para iniciar las acciones judiciales teniendo como base la eventual jurisprudencia. Para terminar el bloque, lo destacado de la semana, lo hacemos con una nota de carácter informativa. El próximo martes empieza a vencer los plazos para declarar renta. En el pasado periodo fiscal, los empleados o asalariados, si sus ingresos eran inferiores a 106 millones 98 mil pesos, no estarían obligados a declarar renta. Para este año, los topes disminuyeron a 37 millones 577 mil pesos. Para el año 2012, se tenían que estar por encima de 8 millones de pesos. Para este año, 2013, tiene que estar por encima de 3 millones 200. Si miras, es mucho más de por mitad de lo que sucedía en el 2012. Entonces, una persona que tenga dos pensiones o que tenga un sueldo o que sus ingresos de arrendamientos, porque recuerde que son los ingresos brutos, o sea, se conjugan todos los ingresos que se dieron durante el 2013 y estamos hablando de 3 millones 200 al mes. Realmente es una cifra muy mínima para estarlo obligando a declarar renta por el año agravado del 2013. Al menos un millón de personas naturales en el país, entre empleados y pensionados, estarían obligados a declarar. Recuerde que no es optativo, es una obligación de declarar renta a estos empleados que hoy nos están viendo. visiten a un contador o a una persona que maneje la parte tributaria o, en su defecto, al contador o al revisor fiscal de su sindicato, de su cooperativa a la cual pertenezca, o ahora con tantos medios electrónicos que hay, usted se puede meter a la página de la DIAN y ahí también va a poder descubrir si está o no está obligado a declarar renta. No declarar renta acarrea una multa mínima de 275 mil pesos. El próximo martes 12 de agosto inicia el vencimiento de los plazos para declarar renta, según los últimos dos dígitos de la cédula. La Cámara de Comercio graduó 29 profesionales de la contaduría en diplomado en normas internacionales de información financiera que son de obligatoria implementación a partir del próximo año. En ceremonia realizada en el auditorio de la Cámara de Comercio y gracias a la alianza estratégica entre la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y la Cámara de Comercio de Buga, fue posible entregar la cuarta promoción de contadores del Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera, NIF. Un selecto grupo de 29 profesionales de la contaduría recibieron la certificación. Como cambio que es, es importante, que ese chip que hoy nos están cambiando, pues que todos como contadores lo aceptemos y no solo aceptarlo, sino hacer nuestro trabajo como realmente es dentro de las diferentes empresas. Este tema es de vital importancia para los contadores, debido a que las NIF son de obligatoria implementación a partir del próximo año y posteriores, de acuerdo al tamaño de la empresa y sector. Hacer eco con ellos, junto con nosotros, para hacer un cambio estructural en las industrias. Eso es lo que nos permite hoy las normas de información financiera. Igualmente se presentó por parte de la Pontificia Universidad Javeriana el Diplomado de Normas Internacionales de Aseguramiento, NIACS, Información Especializada para Contadores que deseen auditar bajo las NIF. Este diplomado se iniciará en Buga el próximo 5 de septiembre y desde ya están abiertas las inscripciones. Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 228-0088 y 237-1123 de la Cámara de Comercio. Hasta este momento, la presente emisión. Nos vemos el próximo lunes con más información. Feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!